...temporada sensacional, un jugador que además de ser bueno, da espectáculo. Los canastas son casi siempre de portada, incluso Eclipse en Miami, al que llegó como gran reclamo del equipo Saquil O'Neal. Wade metió ante Charot, 26 puntos y dio 9 asistencias. Triunfo de Heat, el decimocuarto consecutivo, récord absoluto en la historia de este conjunto que esta temporada aspira a todo, con un fuera de serie como Wade, se lo pueden creer.